¡Suscríbete al canal! Bueno, empezamos con este video chicos Bueno mis gamers, empezamos con este juego Espero sea de su agrado Este género es de terror Mis gamers, así es Es el primer género de terror que vamos a traer Aquí al canal mis gamers Y no se preocupen, vamos a traer Muchos más juegos de terror mis gamers Así que estén atentos Y bueno mis gamers, ya saben Y se los vuelvo a recordar Si me quedo callado mis gamers Es para que escuchen de que trata el juego mis gamers Así que hay que escuchar mis gamers De que trata para los que no lo han jugado Cariño Esto es lindo pero Creo que está trabado ¿Qué? No, no, no ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas Vendo drogas duras Eso no se dice ni de broma niña Pero bueno Sigamos mis gamers Sigamos mis gamers Buenas noches pequeña Ok mis gamers Creo que aquí ya va empezando el juego Ahora sí Sí Qué bonito cuarto mis gamers Comenten si quieren un cuarto así mis gamers No está feo el cuarto la verdad A ver escuchemos Cariño necesito que le des el teléfono a tu papá Tío Tommy ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá Ahora hay algo Tío Tommy Hola No puede ser mis gamers El tío Tommy nos habló muy desesperado Y Se escuchó que no están las cosas muy bien mis gamers Bueno sigamos ¿Qué fue todo eso? Sí No está tan feo el cuarto mis gamers La verdad es que yo sí me quedaría con este cuarto No sé ustedes pero yo sí Ok A ver Una tarjeta de regalo Olvidé darle esto Una tarjeta de regalo Ok Sí Tarjeta de regalo del papá Tenemos que seguir mis gamers Y Chequen Nuestra cara de desvelados Mis gamers Son las 3 de la mañana Deja mostrarles audiencia Así tenemos nuestra cara Mis gamers Cuando levantamos temprano para Ir a la escuela mis gamers O Para ir a trabajar Mis gamers La verdad Bueno sigamos Wow Mis gamers Bueno si la casa no está fea mis gamers La verdad es que sí está bonita Pero bueno A lo que nos cruje Mis gamers Está pasando aquí Es el cuarto del papá Pero no está A ver Mira mis gamers Las noticias Hay que ver qué está pasando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó gamers? Ay No Aquí se empieza a poner lo feo Mis gamers Bueno Sigamos Con esta travesía Mis gamers Sí Esto ya se empieza a poner de miedo Mis gamers El papá no está La niña está sola El teléfono está sonando Bueno mis gamers Patrullas por ahí Sí Aquí ya saben que ya No están las cosas bien Mis gamers Bueno Ahí está su teléfono Ocho llamadas perdidas De papá Ocho llamadas perdidas Mis gamers Eso es algo muy malo Para Los jóvenes Como nosotros Mis gamers Bueno sigamos Por aquí ¿Qué más hay? Ay ¿Qué pasó? Ay Pobre perrito Mis gamers No puede ser Bueno Sigamos Pobrecito Mis gamers Bueno ya llegó al fin ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién trataría de entrar? No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Ok Papá Me estás asustando A nosotros también Me estás asustando ¿Qué pasó? Son los Cooper Algo no está bien Pero no hay nada aquí ¿Enfermos cómo? Mis gamers Nos espantaron ¿Papá? Ven aquí Ven aquí ¿Jimmy? Está bien ¿Lo pide ser a papá? No puede ser ¡Los míos! ¡No! ¡Pista! ¿Si le disparó a mis gamers? No puede ser ¿Lo mató? ¿Le disparaste? ¿Lo vi esta mañana? Escúchame Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí ¿Me entiendes? Sí ¡Tommy, vamos! ¡Vamos! ¡Mis gamers! ¡Qué feo estuvo eso! ¡Qué feo estuvo! No puede ser ¿Dónde hubo nos has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea ¡Oh, Dios! ¡Mientras estás lleno de sangre! No es mía Solo solo ¡Ay, mis gamers! Sí Cuando ya Las cosas empiezan a poder Mucho más feas Mis gamers ¡Ay! Me mató una persona ¿Qué sucedió? Después Me avisará ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien ¿No? ¿No? Creemos que estamos bien Pero Después de ver las patrullas Las explosiones Ve a nuestro perrito morir Y ver cómo le disparan al vecino De ahí en fuera todos Estamos bien, mis gamers Bueno, esto creo Bueno, mis gamers Sigamos con esta travesía Bueno, mis gamers Sigamos con esta aventura Y sí, efectivamente Ya todo está Realmente mal Las casas quemándose Mis gamers La verdad que esto Está poniendo muy feo Espero Y todo esto Se mejore pronto, mis gamers Porque si no Va a estar Se va a poner muy feo Más bien Se va a poner muy feo esto Ok Así es Trabajaba en la ciudad Estamos bien Confía en mí Ok Bien Esperemos Si todo salga bien Mis gamers A ver qué pasa ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo, Tommy Adiós, tontos No es cierto, mis gamers Bueno, el tío Tony No los quiso recibir Así que no hay nada que hacer Mis gamers No hay nada que hacer Bueno, sigamos A ver qué más hay La ambulancia Creo esta parte del pueblo Sí se salvó, mis gamers Por lo que podemos ver Todo esto se salvó, mis gamers Así que Sí, mis gamers Se piensa poner fea la cosa Así que Es mejor correr Antes de que nos alcancen Tío Tony, corre Corre, corre, corre Tío Tony, corre, corre Uy, uy Tío Tony No queremos ser su cena No queremos ser su cena De eso sí estamos muy seguros Mis gamers Bueno, mis gamers Está poniendo fea la cosa Se sigue poniendo más fea Mis gamers ¿Qué pasó? Nos estrellaron, mis gamers No hay que ser expertos Para saber que nos chocaron Ay, no puede ser esto, gamers El papá no se ve muerto Mis gamers Pero está solamente herido Sí Ay, no puede ser esto, gamers Sí Esta ciudad se está Cayendo en pedazos Hay que patear esto Y hay que patear esto bien Que no importa Eso, mis gamers Si no salimos de aquí Vamos a hacer la cena De esos sujetos, mis gamers Así que Hay que correr Pero súper mega rápido Mis gamers Si no Vamos a hacerse mal esto Sí Efectivamente Ay, gracias Tío Tony Eres nuestro salvador Tío Tony Ya nos salvaste En dos ocasiones Nos llevaste Desde nuestra casa Hasta acá Y ahorita con el zombie Estamos agradecidos Tío Tony Bastante Tendremos que correr Bueno Vamos, cielo Sujétate fuerte Hay que correr, tío Tony Tenemos que correr Quítate, por favor No podemos correr más rápido, gamers No podemos correr más rápido Uy, que feo, mis gamers Tío Tony Yo si fuera tú Tendría que correr más rápido Más bien, tú eres el del arma Mi querido Tony Ya te quiero cambiar de sexo Bueno, sigamos No, ay, no ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ay, qué feo se ve esto Mis gamers Observen Le está cayendo En ruinas todo esto Ay No puede ser No veas, Sara No veas Piensa en conejitos En praderas Y esto solamente es un mal sueño Del cual todos queremos salir Tío Tony Ya sabes por dónde Por aquí, vámonos Quítate, quítense Quítense rápido Ay Gracias, Tony Tío Tony Por favor, corre Ay Esto nos agarró Ay Esto puede ser Mis gamers Ese Tony Es nuestro salvador Vamos a poner Un monumento Ahorita Mis gamers Wow Mis gamers Está poniendo La cosa más fea No hay que mirar Para atrás No veas para atrás Sara Tengan conejitos Por favor Por favor Tony Espero Si salgas vivo Mi querido Tony Porque ya nos salvaste De muchas Bueno Sigamos Mis gamers Miren Esto está poniendo Muy feo Y me estoy poniendo De nervios Mis gamers Espero ustedes No se estén poniendo De nervios Mis gamers Bueno No hay que acercarnos A este sujeto Casi nos agarra Corran 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 Ya casi llegamos A la autopista Mis gamers Bueno Parece que Casi llegamos A la autopista El policía Le dispara a los zombies Mis gamers Y Nos quiere disparar Estamos sanos Que no nos ves Te pondremos a salvo Y volveremos por él ¿Sí? Señor Hay una niña Pero Sí, señor Perdón Si me quedé cayendo Mis gamers Escuché bien Nos quiere disparar Nos va a disparar Gamers No puede ser Ay Si nos disparó No puede ser esto Gamers Estamos sanos Viste policía Si nos ¿Qué pasó? Ese tío Tony Mis gamers Ese tío Tony Nos salvó ya muchas veces Mis gamers ¿Qué pasó? Mueve las manos No, no, no puede ser esto Mis gamers Ay, no puede ser esto Mis gamers ¿Qué dice policía? Si nos disparó Más bien le disparó a Sara No puede ser No puede ser No puede ser Mis gamers Disculpen si también No es esto ahorita No puede ser esto gamers No se le vaya a morir a su hija Por favor No No puede ser esto gamers ¿Qué está pasando? Mugre policía Si nos disparó Y estábamos sanos Mis gamers No estamos infectados No sé por qué No puede ser esto gamers No puede ser No No puede ser esto Mis gamers No No puede ser esto ¿Por qué? Mis gamers Hasta aquí vamos a dejar este video Si les gustó Dejen su manita arriba Suscríbanse mis gamers Y comenten Y bueno Escuchemos este fragmento Mis gamers Antes de irnos Bueno mis gamers Ojalá esto se quede en el juego Y no pasen la vida real Bueno Un saludo de Luis Gamers Yo me despido amigos